Lo único que hace es poner en evidencia una cosa que ya sabíamos, que es el problema que tiene la red Bitcoin, por ejemplo, de alguna manera, que es la escalabilidad, ¿vale? De hecho, la red Bitcoin ya ha tenido o ya ha habido diferentes iniciativas para solventar este problema de escalabilidad, como el tema de Lightning Network, etcétera, etcétera. Entonces, este es un problema que tiene la red y sí que es verdad que la aparición de iniciativas como la de Ordinals, pues puede afectar en ese sentido. Y ya sabemos lo que pasa cuando una red se congestiona, ¿no? Se apelotonan las transacciones, las comisiones suben y hay problemas. Y en ese sentido, pues creo que Binance lo único que ha hecho ha sido curarse en salud y evitar que el problema engorde más, ¿no? Hay que abrir un debate, digamos, o hay que realmente ver si lo que se está haciendo en la red, pues la red tiene la capacidad suficiente para gestionar todas esas transacciones que le van a venir y el tamaño de esas transacciones. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Y aquí se abre el debate que ya se está reproduciendo en algunos sitios de, realmente, Bitcoin no estaba pensado para esto, igual no es el mejor sitio, etcétera, etcétera. ¿No estaba pensado para ser utilizado como para poder almacenar en su blockchain NFTs, por ejemplo? Claro, claro. Bitcoin es un medio de pago, o sea, está pensado para procesar transacciones. Entonces, igual aquí estamos forzando un poco la máquina, ¿no? Con las ganas de dotar a Bitcoin de las características o las capacidades de otras redes, pues igual se está pasando por alto el que hay que ver si la infraestructura de Bitcoin y tal como está concebido, pues puede realmente gestionar correctamente este aumento de actividad que le puede venir por estas operaciones, ¿no? Yo no digo ni que sean buenas o malas, digo la situación, ¿no? Y creo que esto, pues, es lo que va a pasar ahora. Gracias.